¡Hola! ¿Cómo estás? Y bienvenido al dibujante. Para hacer estas flores tan bonitas, vamos a necesitar una hoja cuadrada de papel. Y vamos a empezar a unir de esquina a esquina. Muy bien. ¡Excelente! Ahora, desdoblamos el papel y vamos a juntar los bordes. Esta figura, de hecho, no es nada difícil. Y puede ser muy divertido hacerla. Desdoblamos y debemos tener como un asterisco. Ahora vamos a hacer nuestro triangulito de papel y vamos a meter estos bolsillos acá. Muy bien. De esta forma. ¡Excelente! Y por el otro lado también. ¡Excelente! Muy bien. Y hacemos eso con cada lado de nuestra figura de papel. Recuerda marcar muy bien con las uñas para que la figura te salga muy bonita. ¡Papá! 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 Excelente Y ahora ves que tenemos Todos los laditos así doblados de esta forma Vamos a tomar esta parte Y vamos a doblarla así Hacia adentro Mira muy bien ¿Ves? Y vamos a hacer esto con todas Y doblamos la puntita hacia arriba ¿Viste? No fue tan difícil Excelente Ya solo nos falta un ladito Muy bien Excelente Ahora vamos a girar nuestra figura La abrimos acá Y por donde no tiene el punto chiquito Sino donde tiene la punta larga Vamos a doblar así Por la línea de la mitad Doblamos hacia adentro Recuerda que si quieres aprender más figuras Sigue mirando mis videos Y si tienes alguna duda No dudes en escribirme ahí en los comentarios Abajo en el video Escribes No entendí Y yo te explicaré Y así Hemos doblado todas las puntas hacia arriba Lo que vamos a hacer es que cada punta que doblamos Cada punta que queda cerra La vamos a traer hacia abajo Muy bien Muy bien No importa si la figura no te queda muy perfecta Mira que al final no va a tener mayor importancia Porque la figura va a quedar muy bonita Recuerda seleccionar un papel adecuado Papel que te guste Si lo vas a regalar a tu novia entonces Que sea un papel del color que a ella le gusta Y mira Y ya hemos terminado nuestra flor Espero te haya gustado mucho Este video del dibujante Recuerda que puedes hacer de todos los colores Cuantas quieras Puedes coger Y dale más curvita a esto Para que la flor Los pétalos de la flor queden más bonitos Y simplemente Ya hemos terminado Espero te haya gustado mucho este video tutorial Recuerda suscribirte Y sigue mirando los videos del dibujante Para que seas todo un gran artista Nos vemos muy pronto ¡Gracias!